...y escuchar la opinión de verdad de este, sobre este tema, me da gusto saludar a uno de los fundadores, o al principal fundador del movimiento de autodefensas, valga los autodefensas originales. Me da gusto saludar a Don Hipólito Mora. Don Hipólito, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, José, a tus órdenes. Voy a preguntarle cuál es su opinión luego de este surgimiento, de esta convocatoria que hace el abuelo Farías para, pues, tomar las armas como supuestos autodefensas, con instalación, con instalación de barricadas en los diferentes municipios donde tienen control, Don Hipólito. Pues es el resultado de muchas cosas, entre ellas, que estamos solos, no tenemos autoridades, no tenemos gobierno, y respecto a esas autodefensas que acaban de surgir en Tepalcatepec, pues, no sé si sea para bien o para mal de la sociedad, o solamente para bien de ellos. Pero no tengo ninguna duda que estamos solos, no nada más en Michoacán, en todo el país, porque desafortunadamente vemos caravanas de sicarios por todos lados, y las autoridades se hacen de la vista gorda, no les ponen cuidado, y si los ven se hacen como que no, y ahí están las consecuencias de que están surgiendo grupos de autodefensa, y van a seguir apareciendo en otros municipios, no tengo ninguna duda, pero seguimos, seguimos viendo lo mismo de siempre, antes como que le querían tapar un poquito, como que querían disimular un poquito las autoridades antes de 2013, pero ahora ya no, ahora es un descaro lo que está haciendo el gobierno. Don Hipólito, usted... Luz verde para todos. ¿Usted legitimiza, usted legitimiza este surgimiento de este llamado de criminales, criminales como el a ponerse la playera precisamente como autodefensas? No, yo no, no, yo no, porque yo no estoy seguro qué es lo que estén buscando, qué es lo que estén peleando, qué es lo que estén defendiendo. Yo, este, le dejo la chambita a las autoridades, como dicen ellos, a ellos les corresponde, ellos tienen que decir si son buenos o son malos. Descalifica totalmente este surgimiento, no le da, no le da legitimidad usted, no legitimiza a este grupo, no está de acuerdo con este surgimiento. No voy a opinar al respecto, se lo dejo a las autoridades, ya lo dijo el gobernador Silvano, ya lo dijo el presidente de la república, que la seguridad les corresponde a ellos, órale, que se avienten el trompo a la uña, que arreglen los problemas de violencia tan graves que tenemos en México, que no se compara en nada con el coronavirus, que también está matando a muchísima gente, por cierto, pero creo que la atención que le dan a este virus que está matando a muchísima gente, sería la misma, la misma que se le debería de dar a la violencia que estamos viviendo en el país, pero desafortunadamente no es así. Si no lo van a hacer, ya no hay esperanza de que lo hagan, entonces aquí no queda de otra, sino que cada quien se defienda como pueda, que cada quien se rasque con sus uñas, y están jodiendo a limoneros, aguacateros, comerciantes, a toda clase de empresarios, y el gobierno, bien, gracias a Dios, feliz, feliz, feliz. Don Hipólito, ¿no corre más o mayor riesgo su vida? ¿No se vulnera más su vida, su integridad, luego de este surgimiento de estos grupos armados, de barricadas en toda la región donde usted se encuentra, don Hipólito? No se me está tirando la saliva por un lado de la boca, estoy perfectamente consciente del riesgo que corro, pero como no hay quien se atreva a decirlo, unos por corrupción, otros porque les conviene estar calladitos, otros por miedo, y yo tengo motivos de sobra para seguir hablando, para seguir hablando de lo que está pasando en Michoacán, y lo voy a hacer mientras yo pueda. Las autoridades, pues, eso ya no hay que tener esperanza en ellos, eso ya no sirve, eso ya están rebasados por el crimen organizado, el gobierno está rebasado por el crimen organizado, ¿por qué? Porque ellos lo están permitiendo, ellos lo están permitiendo, a ellos no les importamos los mexicanos. Don Hipólito, ¿algo más que agregar? Pues no, gracias José por entrevistarme, y aquí voy a estar a la orden siempre, mientras yo pueda. Muchísimas, pero muchísimas gracias de verdad, Don Hipólito, por su opinión, que es importante para la sociedad, y pues sabiendo de este tema, de este surgimiento, que desde mi muy personal punto de vista, pues es por un lado ilegal, y más preocupante, porque se trata de criminales que están al frente de este tema. Don Hipólito, muchísimas, pero muchísimas gracias. Gracias José, hasta luego. Pues él fue Don Hipólito Mora, quien fue fundador, fundador de los autodefensas, del surgimiento de los autodefensas en el estado de Michoacán, de verdad, allá en el 2013. Así, como usted lo escuchó, él no, no está de acuerdo, él no, pues por supuesto que autentifica ya este surgimiento de autodefensas, o supuestos autodefensas. Después...